Los hombres y las mujeres tenemos que caminar juntos, no como competencia, no como grupos, no como grupos enfrentados, sino como lo que somos, verdaderos socios y compañeros para el desarrollo de la religión. Si quieres que se diga cualquier cosa, pídeselo a uno. Si quieres que se haga algo, pídeselo a la mujer. Así que a ustedes les pido que os pongan manos a la obra. Cuatro mujeres carpechañas, muy capaces, son dirigentes de cuatro partidos políticos en el Estado. Los tres más importantes, al frente de estas organizaciones políticas, tres mujeres. Las mujeres están asistiendo de manera muy importante a temas muy complicados en la actividad y ángel, gobernador, de cantecho, no solamente a cuatro, sino a los anteriores. Deseamos que este Congreso aliente a las mujeres para que seamos cada vez más la fuerza transformadora que impulse la actividad económica del país y del Estado. Gracias. 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 Gracias.